Cásenlo y eliminen a todos los enemigos de las otras. Voy a dejarle una mina a esos sicarios. Oí al enemigo. Esperen, estoy poniendo una mina. Voy a dejarle una mina a esos sicarios. Ey, voy a colocar una mina aquí. Recibo una señal de la atalaya. Pronto estará en marcha. Drona en el aire. La señal está fatal. Están causando interferencias. Atención. Aquí hay actividad enemiga. Aquí hay actividad enemiga. Marcando ubicación. La atalaya vuelve a funcionar. El oficial cayó. El oficial cayó. No veo nada. Hay interferencias en el dron. Mierda, una baja. 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 Una menos. ¡Ey! Voy a colocar una mina aquí Esperen, estoy poniendo una mina Voy a dejarle una mina a esos sicarios ¡Ah! Solo queda un enemigo, acabemos de una vez ¡Suscríbete al canal!